Luego de la suspensión de actividades en el Congreso del Estado por un brote de contagios de COVID-19, el legislador de Morena, Ramiro González, avaló la decisión tomada por la Secretaría de Salud en la entidad. Para el diputado, la clausura fue justa debido a que se siguen los protocolos de salud establecidos, donde dictan que cualquier recinto que sufra de un brote de contagios será clausurado. Se habla de un diputado ya positivo, se habla de asesores y de más personal. Es algo muy hermético y se debe de procurar la salud de todos, como cualquier empresa, se deben de seguir las normas, expresó el funcionario.